Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Me alelo mucho. Estaba en el baño recién en el espejo y me vi parecido. Dije, ¿qué parecido que estoy? ¿Qué parecido que estoy? ¿Qué parecido que estoy? A Varadel, ¿viste? Cada vez más gordo. La barba blanca. La barba blanca, laburo poco. Yo miraba y digo, ¿qué suena a Varadel, boludo? Y mentalmente empecé. Alma Varadel, este año no paré. Solva Macri, solva Macri. Alma Varadel, este año no paré. Solva Macri. ¿Estuvo bien o no? Le arranqué. Recién se me ocurrió. Ya venía mal, igual este día me arrancó mal. Vine en taxi yo, vine en taxi por 10 cuadras. Dije, ¿qué hago? ¿Tomo un taxi? Son 10 cuadras, caminá, gordo de mierda. No, no, no. Me tomo un taxi, ¿viste? Me tomo un taxi. Que es la peor decisión de mi vida, boludo. Ya llegó a la esquina y clavó en amarillo el hijo de puta, ¿viste? Con mi plata, claro. Era Bruce Linson. ¡Sí! Bueno, está bien. Ya se había pasado la concha de tu madre, ¿eh? Con mi plata somos todos los demás. Está bien. Sí, sí. Sí. Otra esquina. Una familia. Pasa, señora. Pero la concha de tu madre. Lo pago yo todo esto, le digo. Somos todos solidarios con la plata del otro. Pase, señora, la familia. Una familia de gitanos. Pase, también. Con la mía. No, pero casi pasa la comparsa marimaril. Digo, la concha de tu madre. ¿Cuánta gente va a pasar por acá? Y veníamos bien, me dice, bueno, 600 pesos. Tampoco es tanto, ¿viste? No, 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 no. Tampoco es tanto. Agarramos un pozo, un 900. Pues, no, tengo un pivo, la concha de lona. ¿Cómo 900 ya? ¿Qué bro? Y agarró el empedrado, hijo de puta, a propósito. A propósito, el empedrado, que cuida ese corza de mierda, como si fuera, viste, el auto de Funko, que está en Balcarce. se viste a más diga, a dos por hora, digamos. Lo daba, se despertara todo este auto. Oiga, más despacio pareciabas un guetabo. Yo me sentía a Julián Álvarez en el autobomba cuando ganó el Mundial, viste, a dos por hora, digamos. Iba ya en Papapopi, boludo, la suena así. Estaba haciendo así, regal, hace grave, lo sigo yo. Y seguí bien, por suerte. Gracias, gracias. Aplauden, hijos de puta. Gracias. Llegué bárbaro. Para contarles esto. Menos mal que llegué. Porque es ahora nunca, porque ya pasa el tema, ¿no? Lo mal que la pasé con el submarino ese que se encaugó, que lo lloró, no sé qué mierda le pasó. Lo mal que lo pasé yo esa semana, ese domingo fatídico que estábamos todos tranquilos, día del padre, ¿se acuerdan? Todo tranquilo. Se perdió un submarino. Pero siempre pasa algo, la gente se llora. Ya me empezó a faltar el aire ahí. Ya me empezó a faltar el aire a mí, viste. Ya me sentía mal, me sentía mal. Luna a la mañana, perdieron contacto con el submarino. No fui a laburar, me pedí el día, yo me pedí el día. No me hicieron debilizaciones, yo me estaba desmayando. ¡Qué muerte horrible! ¡Pobre gente, ahogada! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué muerte espantosa! ¡Cinco millonarios! ¡Pagaron 250 mil dólares para morir! ¿Por qué? ¿Por qué? En la mitad parece ser Cameron. Yo fui y vine 33 veces. ¿Quién te preguntó? La concha de tu madre, pelotulo. Que venís a patear a la gente en el piso. Que estamos todos sufriendo. ¿Quién se mete Cameron? Yo dije bienvenido a una censura. La cagó a la concha de tu madre. Que no seas una película como la gente hace 30 años. Digamos todo también, eh. Por favor. Por el día y el lunes somos todos guapos acá. Esta gente está sufriendo. Está viva todavía. La muerte estaba viva. Estaba viva. No sabíamos nada. Le queda oxígeno hasta el jueves. ¡No! 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 ¡No llegó al jueves! ¡No llegó al jueves! ¡Estaba en la cama! ¡Ah! ¡No! No llegué. ¡Ni al chino fui! ¡Ni al chino! ¡No! 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 ¡No llegó! Y el jueves recibimos las notas. Gracias a nadie quería escuchar. Implosionó. Para adentro. Implosionó. qué muerte espantosa como si 200 elefantes te pisaran dijo un borracho no sé quién controla eso pero lo dijo qué muerte horrible y saltó un chabón médico y dijo no porque la implosión te mata en medio segundo ¿cómo medio segundo? y yo hacía la prueba y decía no, me pasé me pasé pasa se me cagó un puido quería probar medio segundo y un médico dijo no pero no sintieron nada no sufrieron porque el cerebro humano necesita un segundo para sentir dolor entonces esa gente no sufrió no les pasó nada no sufrió no sintieron nada qué bronca me dio porque claro una semana sufriendo puerto pelotudo y no sufrieron nada al final los hijos de puta qué bronca loco pero claro pero claro no se firma esa muerte digo 250 mil dólares meto a mi vieja en un geriátrico vendemos el departamento de la tía chiquita no sé si no sé no sé si no llego no sé si no llego y mora así viste con migalía con dignidad porque lo firmáis porque lo firmáis si te morís así que está bien andás a ver cómo morimos nosotros con un papelón yo soy capaz de morir con un carozo de cintura ahí atrás boludo un pelotudo igual cuatro horas buqueando hasta que venga el sábado no es vergüenza firmo ya se muerto llamé ¿sabes? para pedir un turno en viaje no me atendieron dame con el dueño le dije ella sabe de tiempo bueno estoy bien de tiempo me tengo que ir me quedo bueno fui al médico la semana mi médico es un pelotudo ¿sabes lo que me blanqueó otra semana? pues por fin antes de morirme antes de morirme así en una implosión porque yo me iba a morir en una implosión sépalo antes de morirme así le saqué la careta al médico ¿sabes qué me dijo? que no sabía que tenía que era estrés estrés de los nervios ¿viste? nervioso y yo le encaré le dije ¿pero siempre le dicen esto? y me dijo no lo tiramos como último recurso cuando no sabemos qué carajo decir me lo blanqueó el hijo de puta un médico así me dijo yo que diga la verdad basta de la mentira de los médicos basta que ya es sincero a ver maestro no sé qué carajo tenés no tengo ni idea de lo que pasa estoy en bola son de los nervios tomás dos viadras y andás me dijo claro porque vas al médico con el brazo todo azul que doctor con nervios es la doble moral la doble moral que tiene mucho yo también en mi familia tenía doble moral mi viejo tenía doble moral vos sabés que yo tenía una tortuga en el jardín de infantes que nací de grande 100 años tenía la tortuga que era más importante la tortuga que el jardín y me daban la tortuga a todos los pibitos del barrio para que la llevemos un día cada uno para que la cuide y un día me tocó a mí un fin de semana y estaba en una quinta viste con mi viejo mi abuela mi familia y viene mi abuela corriendo se murió la tortuga se murió la tortuga el perro se murió la tortuga gritaba mi viejo no no nos van a echar del jardín la concha de la nora nos van a echar y viene el perro con la tortuga nuestra la chiquita en la boca ah bueno festejamos abrimos un champán no la tortuga grande la chiquita mi abuela se equivocó viste la pelotuda bailando el carnaval carioca pero la tortuga muerta viste primera gente no tengo más nada para decir buenas noches muchas gracias